Hola amigos, en este vídeo del post de hoy es un poco para usuarios no sé si avanzados pero por lo menos que ya tengan su web o su blog en WordPress y trabajen con ello porque quiero hablar de un plugin que te facilita un montón la vida para el tema de los widgets de texto arbitrario que permite HTML. ¿Qué es esto? Vale, vamos a ver aquí en mi blog por ejemplo este widget que tenemos aquí que pone también por las redes sociales tiene enlaces a mi presencia en redes sociales y está metido en código HTML para que vincule estas imágenes y a su vez la imagen sea un enlace y tal entonces si lo vemos aquí es este widget de aquí que le he puesto como título también por redes sociales y veis aquí lo que yo me he tenido que picar a mano de código con mis elementos div, mis elementos de enlace las imágenes con su ruta de donde tengo almacenados estos iconos y tal ¿Qué ocurre? Que mucha gente quiere meter en su barra lateral unos elementos gráficos pues de estas maneras más allá de los míticos widgets de entradas recientes o categorías o tal que te da por determinado de serie digamos aquí les tenemos tu tema de WordPress y es complicado porque hasta ahora tenemos esto de texto lo llevamos aquí y tú aquí le pones el título por ejemplo y aquí empiezas a picar y esto te reconoce texto de HTML bien, para los que no sabéis nada de HTML he encontrado un plugin muy útil que facilita todo esto porque te pone un editor para meter imágenes, negrita, cursiva, listas y de todo vamos para dar formato de texto y de HTML como en las entradas, como cuando se escribe una entrada normal en un blog y es muy muy útil porque aquí si tenemos esto pues sí podríamos poner aquí un texto de prueba y si yo pongo aquí la etiqueta B que es para bold de negrita y lo guardo vamos a hacer esta prueba, actualizo aquí y aquí vais a ver abajo que sí, que tengo un nuevo widget con un título y un texto de prueba, veis que reconoce el HTML porque prueba está en negrita vale, pero para meter imágenes y más cosas esto es para la gente que no sabe HTML como digo es un problema hay un plugin, vamos a ver si en plugins añadir nuevo, el nombre es Black Studio ponéis Black Studio y ya os saldrá aquí el primero de todos este, Black Studio Tiny MC Widget vale, le instaláis, yo ya le tengo instalado le activáis y cuando volvéis a la pestaña de widgets vais a ver que le tenéis aquí y esto hace lo mismo, le voy a llevar aquí hace lo mismo que el de texto de HTML pero con el editor de las entradas entonces esto es mucho más sencillo, imaginaos que queremos poner un banner de publicidad con un enlace a donde tú quieras, pues sería tan sencillo como darle aquí a añadir objeto añadir imagen, yo tengo aquí una imagen cargada por ejemplo le digo que no enlace a ninguna tengo esta imagen que he bajado antes para preparar el tutorial y aquí abajo le podéis poner cualquier texto o cualquier lista, por ejemplo aquí de texto fácil en HTML widgets bonitos si yo quiero ponerlo de texto fácil en negrita y cursiva pues le doy aquí y no tengo que andar picando nada de código como en las entradas entonces aquí yo ahora guardo y vais a ver de que forma tan fácil actualizo pues tengo aquí mi widget con mi imagen, con mi texto que se le aplica en estilos y formato y de una forma totalmente esto bueno, a la gente que no tengáis el blog todavía hecho pues os suena un poco a chino no os es útil, para un futuro quizás sí para los que ya lo tengáis, desde luego yo cuando descubrí este este plugin me vamos, me gustó bastante porque es que te facilita un montón las cosas y es muy útil que no tenés que andar picando el código en HTML y se consiguen pues los ansiados efectos bonitos de los widgets no lo que te da WordPress por defecto y nada más el vídeo de hoy era solo para eso muchas gracias, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!